Bien, la forma progresiva como se va a realizar la operatividad de este sistema, primero que todo se faculta a los institutos nacionales de salud para celebrar contratos con personas morales nacionales, internacionales, públicas o privadas a cambio de una contraprestación, lo que permitirá convenios entre el INSAB y los institutos, facilitando el acceso a atención médica especializada. Es decir, los institutos como tal, llámese por ejemplo el Instituto de Cardiología, otro, celebrarán acuerdos de colaboración con las entidades federativas para que este haga cargo de organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salud, lo que comentaba, o sea, debe de haber un mejor control. Se fortalece el primer nivel de atención mediante un esfuerzo mayor a la promoción de salud y la prevención. Se conserva el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Y para estos gastos catastróficos, de lo que se está hablando de una progresividad, lo que es en el presupuesto de ingresos de federación para la atención, se tiene que ingresos como tal son más de nueve billones de pesos con rendimientos de más de cuatro billones de pesos y de más de ingresos de cinco millones de pesos total del presupuesto, así es, total disponible. Y estamos hablando del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que efectivamente en la iniciativa sí está de hecho conversada relativo a esta parte. Ahora, la financiación igual también no desaparece lo que es el ramo 12 ni el ramo 33. Se conserva lo que es el ramo 12 dentro del proyecto de presupuesto de ingresos de la federación del 2020. Se estima que en el ramo 12 contará con 128 mil 500 millones de pesos, de los cuales se destinarán 75 mil 556 millones de pesos a la unidad responsable. Dicha unidad responsable pasará al Insabi. Además, se crea un programa presupuestario, el U-013, Atención de Salud y Medicamentos. ¿Se me acabó el tiempo? No. ¿No? Nada más para recordarle que estamos hablando de la reserva del artículo 77 bis 12. Está bien. Bueno, relativo, pero está manejando lo que es el presupuesto de ingresos donde se comenta que es un equivalente al 3.92 por ciento de un salario mínimo general vigente diario para la Ciudad de México. Nada más contemplando que el presupuesto de ingresos de la federación para el 2020, todos modos, conserva como tal una estabilidad para el programa. Y que, por lo tanto, pues una servidora estaría en contra, porque pues sí viene la progresividad de cómo se va a implementar el Instituto Nacional de Bienestar. Gracias.